Una mañana desperté y no estabas, no, no, no Y la sonrisa se me fue por la ventana Mientras que llorando voy por ti Tú vives muy feliz, escena de mí Oh Dios, no encuentro solución Este dolor, este dolor, no encuentro solución Es tu amor, es tu amor Porque ya no puedo más, aguantaré la soledad Solo le pido a mi Dios que yo se pueda olvidar Yo soy un nuevo amor, otro que me dé su calor Pa' que me ayude a olvidarte, pues me doy este dolor Escucha de tu mano Hoy mi teléfono sonó, escuché una hermosa voz Era la voz de un nuevo amor, yo quiero en mi corazón Y lo pensé, me voy a dar, hay una oportunidad No más dolor, voy a cambiar Dejaré yo el miedo de volar Y llegará ese día En que tú me verás feliz Y no podrás acercarte a mí Y llegará ese día En que tú me verás feliz Y no podrás acercarte Porque ya no puedo más, aguantaré la soledad Solo le pido a mi Dios que yo se pueda olvidar Busco un nuevo amor, otro que me dé su calor Pa' que me ayude a olvidarte, pues me causaste dolor Ya tenés difícil que tú vuelvas a mi lado Hoy quiero decirte, lo tuyo fue demasiado Mira, ya no siento amor, se sanó mi corazón Deja recordarme, nena, que me causas de dolor Y llegará ese día En que tú me verás feliz Y no podrás acercarte a mí Porque tú me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Para amar solo basta con cerrar los ojos Y saber que en el mundo ya no muero solo Junto a ti, ¿sabes? Te quedó mi corazón De tu boca la dulzura, mi labio espumó Algo que tú nunca comprendiste, mujer Y que este hombre sincero a ti te supo querer Se entregó completo, se entregó sin miedo y sin maldad Déjame decirte, reina, que algún día tú la vas a pagar Ahora mismo yo estoy feliz Déjame decirte que mi Dios se acordó de mí Se acordó de mí Fue mi amor, siempre estoy feliz No sé si necesito No sé si necesito No sé si necesito